Por favor no olviden activar la campanita de notificación, empecemos ahora. Lucifer no le quiere hablar ni lo quiere ver, así cabeza hay que temer, el demonio se es antiguo al verlo, se es antiguo antes de correr, perdió su cabeza y quiere hallar una que le quede regular. Una cabeza que degolló, se la probó, no le ajustó, dijo que otra cortaría de cuello largo y le ajustaría. Le gusta cortar todas las que ve, busca cabeza y quiere fe, de encontrar algún mortal a quien poder decapitar, por las noches se le ve galopar. Tras las gentes que a ve degollar, corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos, un panteón. A mí me consta lo que conté, hoy hace un año me lo encontré, y mi cabeza no la perdí, porque así el puente veloz corrí, hay que cruzar ese puente, sí. Hoy por la noche al regresar, crucen el puente sin tardar, yo sé que hoy se aparece allí, por el panteón, cuidado, yo ahí lo vi. Por las noches se le ve galopar, tras las gentes que va a degollar, corta las cabezas por montón, ya lleno de muertos, un panteón.